Soy mujer, del principio hasta el fin, delicada y sutil. Soy la ternura, soy mujer, soy la voz del cristal, soy la suma total de la dulzura. Soy la flor, soy de trigo y de miel, realidad de un sueño fugaz. Ruego soy que se quema en tu piel, soy también tu refugio de paz. Soy mujer, yo no soy esclava ni reina, sea muy bien, no es culpa en la conciencia. Ya no soy un concierto inferior, tengo iguales derechos que tú. Con la fuerza de mi plenitud, canta mi alma. Porque vivo orgullosa de ser, vuelven lunes de luz y color. La mujer que desea tu amor, la que te ama. Soy mujer, del principio hasta el fin, delicada y sutil. Soy la ternura, soy mujer, soy la voz del cristal, soy la suma total de la dulzura. Soy la flor, soy de trigo y de miel, realidad de un sueño fugaz. Ruego soy que se quema en tu piel, soy también tu refugio de paz. Ruego soy mujer, yo no soy esclava ni reina, sea muy bien, no es culpa en la conciencia. Porque vivo orgullosa de ser, nueve lunes de luz y color. La mujer que desea tu amor, la que te ama. La mujer que desea tu amor, la que te ama.